Hoy en tu programa de todas las mañanas, buenos días Santo Domingo, te traemos este tema interesante del impuesto, el legado y las herencias. Si tú eres hijo único, ¿cuánto tienes que pagar? Te lo diremos en Majestad Televisión. Tremendo tema, muchas inquietudes, varias respuestas, ocho en punto de la mañana, ya lo saben ustedes y nosotros tenemos una cita. Pero eso no es todo. Martita también estará con nosotros con el área de manualidades, a ver con qué sorpresa nos sale. Todo esto y mucho más, ocho en punto de la mañana en Buenos Días Santo Domingo.